... Nosotros quisimos como partido y como juventud comunista chilena venir a hacer un acto de solidaridad en los momentos tan difíciles que el pueblo venezolano y el gobierno venezolano están viviendo. Por la partida física del comandante y del presidente Chávez y en particular porque también ha sido parte de nuestra tradición, nuestra historia como partido, como chilenos, la solidaridad con los otros pueblos. Porque también la hemos recibido en momentos difíciles. Queremos destacar en primer lugar lo importante para nosotros que es poder reflejarnos un poco como comunistas chilenos en el proceso que están viviendo ustedes con la Revolución Bolivariana. Chávez ha destacado el nombre y enaltecido el nombre también de un gran presidente chileno que es Allende. Salvador Allende condujo un proceso de unidad popular que se planteó objetivos, que se planteó un programa de gobierno que permitiera dignificar al pueblo, que permitiera darle educación al pueblo, que permitiera darle salud, que permitiera nacionalizar los recursos naturales, que permitiera tener empresas de Estado para salvaguardar la base material digamos de todo el pueblo chileno, que permitiera en definitiva ir en pos de las clases populares, de las clases trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. Y nosotros tuvimos un proceso donde efectivamente el imperialismo, Estados Unidos, en alianza con los partidos y con los sectores de la derecha en nuestro país, lo derrocaron. Y por suerte ustedes, y en eso también queremos reconocer la grandeza del presidente Chávez, leyeron nuestra experiencia para no cometer los mismos errores y adelantarse también a esa acción traidora que hacen las derechas de nuestros países en colusión con Estados Unidos para desbancar gobiernos que van precisamente en pos de la justicia social y que van en pos de la dignidad del pueblo. Entonces, ese es nuestro primer mensaje como delegación, un abrazo fraterno, un abrazo solidario para este momento. Y en segundo lugar quisiera también plantear, antes de darle la palabra aquí a las compañeras, que para nosotros en este minuto, que tenemos un gobierno conducido por un presidente de derecha, que ha venido también hace unos días atrás porque no tuvo otra posibilidad que no reconocer la importancia para América Latina del presidente Chávez en términos también de un proyecto de integración de los pueblos y de los gobiernos de América Latina. Es tremendamente relevante para los comunistas chilenos estar acá, poder aprender de ustedes, poder también decirles que para América Latina y para Chile es muy relevante la continuidad del proceso revolucionario bolivariano que ustedes han comenzado. Nosotros estamos en un país hoy día que como comunistas nos hemos planteado, en primer lugar, poder derrotar y sacar a la derecha de la conducción del gobierno central. Para eso necesitamos establecer una alianza, una convergencia de fuerzas políticos y sociales lo más amplia posible que permita realmente no darle ninguna chance, no darle ningún espacio a la derecha de volver a ganar un gobierno. Por eso es que como Partido Comunista y como Partido Comunista estamos en un trabajo en Chile de poder disponernos a hacer todos nuestros esfuerzos por generar esa convergencia. Pero esa convergencia no solo a partir del objetivo de derrotar a la derecha o de sacarla en este caso del gobierno, sino que por sobre todo que tenga un programa de gobierno, de un futuro gobierno que permita avanzar en la dirección de la justicia social, en la dirección de la profundización de la democracia, en la dirección de desterrar de una vez por todas los enclaves autoritarios institucionales que tiene nuestro país como es una constitución heredada de la dictadura de Pinochet, como es un sistema electoral antidemocrático, como es que los derechos sociales, como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la pensión, a la jubilación, cuando los trabajadores y las trabajadoras dejan de estar en una edad productiva, sean derechos garantizados por el Estado y no lo que ocurre hoy día que estamos a las leyes del mercado y del gran capital. En ese proceso y en esa construcción nos encontramos hoy día conversando con las distintas fuerzas políticas y con las organizaciones sociales que estén dispuestos y dispuestas a enfrentar este proceso en común que, insisto, nos permita tener como honor que poder sacar a la derecha. Entonces en ese marco para nosotros también es tremendamente relevante no solo el final de nuestra solidaridad, sino que decirles que el proceso que hoy día vive Venezuela es sumamente importante también para el futuro de los partidos, de las fuerzas progresistas y de izquierda de los otros países de América Latina, como en este caso Chile. Así que yo... Nuevamente agradecer el que estén aquí presentes. Por supuesto nosotros como juventud comunista y como partido comunista teníamos que estar aquí con ustedes, teníamos que estar con el cuelo venezolano en un momento tan duro como el que están viviendo. Estuvimos desde el primer momento en que conocimos la noticia y en Chile realizamos una serie de iniciativas que de manera muy espontánea nos llevaron a convocarnos necesariamente con otros sectores de la izquierda también fuera de la embajada para homenajear en ese momento mismo al presidente Chávez y a su pueblo que tantos logros han dado no solamente para este país, sino también para toda América Latina. En esa dirección y como representante de la juventud comunista y como ex dirigente estudiantil también nosotros en Chile hemos vivido un proceso de construcción, de fortalecimiento, un movimiento social que afortunadamente ha dado paso a que nuestro pueblo se empiece a abrir mucho más, cierto, desde el punto de vista político en sus conciencias con respecto a la desigualdad que se ha venido profundizando en nuestro país y a dar cuenta de que existen otros procesos en América Latina y el mundo que dan un ejemplo de que realmente hay transformaciones que se pueden llevar adelante. Nos trataron de convencer durante mucho tiempo de que la educación gratuita y de calidad no era posible. Nos trataron de convencer por mucho tiempo de que la salud pública igualitaria, equitativa para ricos y pobres no era posible. Nos trataron de convencer por mucho tiempo de que la constitución pinochetista era lo mejor que nos podría haber pasado. Y es así como después de haber terminado la dictadura hemos tenido que soportar esa constitución y la profundización del modelo neoliberal por más de 20 años. El movimiento social ha abierto paso a que ese paradigma vaya cambiando. Pero no solamente eso. Y es ahí donde yo quiero poner el énfasis y el hincapié en que los procesos que se están desarrollando en América Latina en países como Ecuador, como Venezuela, como Cuba, como Brasil, como Argentina para nosotros también son muy importantes. Y es por eso también que tenemos un gran agradecimiento y nos sentimos con la gran responsabilidad de homenajear y de respaldar y de solidarizar con el pueblo venezolano y con el presidente y comandante Hugo Chávez por el precedente que él marca para nuestro continente para esta gran patria que es América Latina de que realmente la política puede ser diferente y de que no necesariamente aquellos que llegan al poder se van a engolosinar con el poder que tienen en sus manos para privilegiar a grupos minoritarios producto de su poder económico sino que realmente pueden ponerse al servicio de las grandes mayorías. Eso es lo que nosotros estamos buscando construir. Estamos muy contentos de que el pueblo venezolano lo valore y lo vimos ayer, antes de ayer también en la capilla cómo rendían homenaje a las señoras, a los jóvenes, a los niños por el gran legado que nos deja el presidente Chávez que no solamente es un legado por lo que aquí se está construyendo sino que también es un legado en relación a las ideas. Esas ideas que ponen al centro al ser humano esas ideas que aspiran a la construcción de un socialismo pleno esas ideas que de alguna u otra manera dignifican a aquellos que por mucho tiempo fueron absolutamente vulnerados en sus derechos más básicos. Nosotros creemos que en este minuto hay algo también que es muy importante que recoger y bueno, Camila y yo somos candidatas a diputadas en Chile estamos en un proceso electoral probablemente somos de las candidatas más jóvenes y en eso yo quisiera destacar también la oportunidad que da el presidente Chávez de incorporar a los jóvenes en su gestión de gobierno entendiendo algo que también dijo el presidente Salvador Allende que tiene que ver con que los jóvenes no solamente somos futuros sino que también somos presentes y hoy día más presentes que nunca y yo creo que la revolución bolivariana da cuenta de eso a través de la incorporación de los jóvenes en los distintos ministerios y en los distintos espacios de construcción colectiva tanto a nivel de barrio como a nivel de dirección de gobierno. Estamos en un gran desafío creo que el desafío no es por país, por separado sino que insisto, es de esta gran patria que es América Latina donde si bien Chile hoy día se configura como uno de los países o bastión de resistencia al neoliberalismo eso es lo que también a nosotros nos da con mayor razón la necesidad de proteger, de respaldar y de solidarizar con cada una de las etapas y de los procesos que se lleven adelante en aquellos países que están llevando el camino contrario y que han dado cuenta tal como lo hizo el presidente Chávez de que América Latina hace mucho tiempo que dejó de ser el parcero de Estados Unidos. Muchas gracias. Yo solo quiero resaltar algunos elementos que han dicho mis compañeras y mencionar otros que son sumamente importantes como lo decía Carol se ha desatado un proceso de movilización social importante muy importante para la historia de nuestro país en el cual como Juventud Comunista y Partido Comunista hemos trabajado orgullamente por lo tanto estamos acá no solamente en representación del Partido Comunista y la Juventud Comunista de Chile sino que también como actores o como participantes activos de este proceso de movilización y esto lo digo porque de alguna u otra forma para nosotros es importante resaltar lo que hemos ido aprendiendo de alguna u otra forma desde el movimiento social respecto a los procesos latinoamericanos a nosotros nos ha sorprendido mucho por ejemplo como desde la misma izquierda en Chile izquierda que ha participado en el movimiento social en el movimiento estudiantil se ha logrado valorar el proceso revolucionario que se ha vivido acá en Venezuela gente que salió a las calles a no despedir a Hugo Chávez sino que a decirle un hasta siempre gente que ha dicho que es importante hoy día la integración latinoamericana gente que ha dicho que es posible dado el ejemplo que ha dado la revolución bolivariana y otros países de Latinoamérica que es posible cambiar nuestra realidad entonces de alguna u otra forma para nosotros es importante expresar evidentemente el Partido Comunista pero también desde el movimiento social que la contribución que ha hecho el pueblo venezolano a través de su proceso encabezado por el comandante Bochávez también ha cambiado la noción de la realidad la noción de lo que es posible en nuestro país ahora bien respecto a la integración latinoamericana sin lugar a duda que se ha destacado por parte de distintos presidentes incluso del secretario general de la Nación Unida lo importante que ha sido el proceso que se ha habido acá en Venezuela que ha marcado una diferencia que ha marcado un antes y un después incluso nuestro presidente de derecha el presidente Sebastián Piñera ha dicho que Bochávez juega un rol importante en lo que es la integración latinoamericana pero aquí nos gustaría a nosotros resaltar algo porque no estamos hablando de cualquier integración no estamos hablando simplemente de la integración de gobiernos progresistas menos estamos hablando simplemente de integración de grandes empresas transnacionales a través del proceso de globalización sino que estamos hablando de una integración de los pueblos creo y creemos que Hugo Chávez ha sido uno de los que ha interpretado de mejor manera lo que es la patria lo que es la concepción de patria como lo decían por ahí desde Cuba José Martínez Patria es humanidad y eso lo ha hecho carne lo ha hecho realidad de alguna u otra forma Hugo Chávez no solamente con los pueblos de Latinoamérica sino que también con otros países del mundo esa patria que dignifica al ser humano que no solamente reivindica el rol de los pueblos de distintas naciones por construir una patria a nivel nacional sino que cómo se entiende a una humanidad sin frontera y cómo se solidariza con todo pueblo que sufre vulneraciones eso como primer punto lo otro es que nos gustaría también resaltar algo que en este proceso de dignificación de construcción de patria de rescatar la identidad de los pueblos la educación ha jugado un rol fundamental nosotros en Chile como lo decía Carol tenemos vulnerados se nos ha arrebatado la posibilidad de tener acceso a una salud digna una salud pública de calidad no tenemos garantizado tampoco constitucionalmente el derecho a la educación y estamos muy atrasados en lo que es contar con un sistema de educación pública fortalecido y que no solamente sea una educación pública gratuita sino que sea un espacio de integración social un espacio que logre combatir la pobreza que logre combatir la delincuencia y que logre también avanzar hacia una contribución al desarrollo económico y social de un país y acá en Venezuela la verdad es que se ha avanzado mucho en eso y queremos valorarlo porque a nosotros también nos ha servido como ejemplo para decir que en el resto del mundo y particularmente en nuestra Latinoamérica se ha podido avanzar en esa dirección cuando nos han dicho que todo hay que pagarlo que hay que avanzarla poco que incluso no es posible garantizar educación pública y gratuita para un pueblo nosotros hemos dicho que sí es posible y esos ejemplos están a la vuelta de la esquina están en nuestra misma región y además incluso la educación como un espacio de transformación social acá en Venezuela por lo que no hemos podido enterar no solamente se ha avanzado la construcción de nuevas instituciones educativas sino que también estas instituciones están cumpliendo una misión respecto al desarrollo y la vinculación con sus comunidades y eso es trascendental porque la educación no solamente tiene que enseñar a los estudiantes respecto a una cátedra algún contenido para memorizar o conocer simplemente de la historia de un país o la historia universal sino que también tiene que educar para que esa educación permita contribuir al entorno inmediato de una universidad un espacio educativo que permita proponer mecanismos de desarrollo social de desarrollo económico y de integración con la comunidad y en ese sentido los proyectos que se están avanzando particularmente con la universidad bolivariana son muy rescatados por nosotros son muy valorados como una experiencia ojalá a poder desarrollar en nuestro país por último queremos señalar que como Partido Comunista y Juventud Comunista de Chile que estamos a plena disposición para trabajar desde Chile en apoyar este proceso nosotros somos convencidos de que Venezuela tiene que seguir con este trabajo que se ha iniciado por el comandante Chávez con su pueblo trabajando arduamente que no se pueden doblegar ante los ataques ni de la oposición nacional ni de la oposición internacional particularmente Estados Unidos y que en esa tarea que es muy importante que implica un gran trabajo un gran esfuerzo nosotros queremos estar contribuyendo así que pueden contar con nosotros como organización política y con todos los esfuerzos que nosotros podamos emprender en cuanto a otras relaciones internacionales para que este proceso siga su curso se siga consolidando se siga desarrollando y ojalá extendiendo también a otros países de Latinoamérica de Latinoamérica de Latinoamérica de Latinoamérica y que nos acompañe de Latinoamérica